Bueno, la primera pregunta que tengo para hacer la Sixto Paz es ¿Cómo le cae a alguien que ha tenido contactos el calificativo de OVNI, aquello de objeto volador no identificado? ¿Usted comparte esta definición o podría dar otro tipo de definición? O sea, el objeto volador no identificado fue un término que se ha venido utilizando durante décadas pero ya hoy en la actualidad se utiliza el término VET, vehículo extraterrestre dirigido porque se sabe que no viene de la Tierra ya que es una tecnología que escapa a nuestro control, a todo el conocimiento que nosotros tenemos Ahora en el 2013, en abril del 2013, en el Club de Prensa de Washington el doctor Greer del grupo Disclosure Project reunió a los más importantes científicos, ex astronautas, políticos entre ellos Paul Hellier, el ex ministro de defensa del Canadá y todos dijeron realmente, todo lo que los gobiernos han venido ocultando o sea, a partir del 2011, el grupo Wikileaks ha venido liberando información considerada clasificada sobre el tema OVNI, los llamados UFOleaks documentos secretos oficiales del gobierno donde escriben realmente los objetos, los seres que han sido vistos por los militares, todo entonces ya no se puede negar, ya es una cuestión oficial a nivel del gobierno norteamericano eso fue en el 2013, en abril al año siguiente fue invitado por el Senado norteamericano, allí mismo o sea, estuve en el Club de Prensa de Washington hablando sobre el tema, pero ya no sobre las evidencias que ha ido sobre que existe el fenómeno, no sobre los contactos directos o sea, qué es lo que buscan, qué es lo que desde cuándo están visitando estos seres porque hay evidencias que a lo largo de toda la historia planetaria realmente estos seres existen y están aquí en la Tierra por ejemplo, hace poco, hace cuestión de un mes y medio me encontraba en Egipto con un grupo de personas y en el templo de Setia en Abidos tú entras a la sala hipóstila y en un dintel que está más o menos a unos 12 metros por encima del nivel del suelo hay jeroglíficos de OVNIs pero evidentes, ya, o sea que no hay que tener mucha imaginación para encontrarse con eso que está ahí o sea, realmente una cosa impresionante y aparte, hay muchas partes de Egipto donde encuentras cosas increíbles fuimos a, por ejemplo, a la zona esta de donde están los colosos de Menon cada una de esas estatuas pesa mil toneladas y es un bloque monolítico, es una sola piedra una sola piedra, cada una de ellas de mil toneladas de piedra cuarcita fueron traídas del otro lado del río Nilo ¿cómo hicieron para poderlas mover? y sobre todo por terreno inundable que ni siquiera es muy transitable realmente, que no es consistente o sea, realmente se hunde el asunto es que esos dos colosos estaban delante de un templo que hoy ya está desaparecido entonces, habíamos ido con un arqueólogo muy importante de allá de Egipto que fue el que descubrió los 5 mil vasos de alabastro con el sello del faraón Soser de la pirámide Saqqara la pirámide escalonada de allá cerca del Cairo y entonces, yo le dije, ¿no? hace unos años atrás que ya habíamos ido con él aquí hay un templo si el día que podamos excavar y que tengamos fondos lo vamos a encontrar entonces ahora fuimos y ya lo están excavando y han encontrado dos colosos un poco más pequeños y los están armando por pedazos ¿ya? y están detrás justamente los colosos de menos Sixto, ¿cuáles son los factores que tienen que incidir para que se pueda hacer contacto? o sea, para que en un lugar y en determinado momento se pueda llegar a tener contacto bueno, primero saber que esto existe creer que se puede y querer poder hacerlo cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto hace 43 años atrás éramos un grupo de adolescentes ya que simplemente teníamos mucho entusiasmo y nada más mi padre ya investigaba el tema OVNI antes que yo naciera él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú mi padre fue amigo personal de Herman Over el profesor de Bernie von Braun el creador de los Saturno V que llevaron el hombre a la luna mi padre estuvo en congresos internacionales de aeronáutica y de astronautica pues tanto en Alemania, en Rusia y en ese ambiente familiar porque mi padre en sus ratos libres investigaba el tema OVNI nacimos nosotros, crecimos y él siempre nos enseñó a pensar no a creer que esto fuera posible que un universo tan grande tenía que haber civilizaciones cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros que podían estar llegando a la tierra y que muchas evidencias arqueológicas demostrarían que realmente estuvieron allí las pirámides por ejemplo fueron construidas en las primeras dinastías egipcias o sea la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final sin el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo de una cultura el mayor desarrollo de la civilización egipcia fue entre las 18 y 19 dinastías del Imperio Nuevo en la época de los Tudmosi, de los Amenofi, de Ramsés, de Ceti sin embargo en esa época no hay nada que se asemeja a las pirámides las pirámides son de la tercera y cuarta dinastía del Imperio Antiguo hace 4.680, 4.800 años atrás y después no se hizo nada similar eso no puede ser posible pues ahora retomando un poco lo que decía Martino de todas formas, ¿por qué si estos están así solo son unos pocos los privilegiados que pueden tener este tipo de contacto o ver ¿por qué no es algo más visible? pues acabo de estar con un grupo de personas o sea de la gente, los grupos de contacto aquí del Uruguay en la zona del Cerro de la Arequita ellos han tenido experiencia de contacto o sea yo los he acompañado a ellos muchas veces a través de los mensajes que ellos reciben no que he recibido yo en el 2009 por ejemplo hicimos una salida a Punta Colorada y estuvimos ahí durante 6 días de contacto y a plena luz del día las naves formaron sobre la playa un domo luminoso la policía de Maldonado había sido enviada por las autoridades porque era una salida internacional 215 personas de 15 países y los policías me preguntaban Don Sixto, ¿qué es ese domo luminoso? yo le dije bueno mire eso es una puerta hacia otra dimensión que ha sido creada por el OVNI y que permite que la persona que lo atraviese aparezca en otro, pueda ir a otro mundo ah ya gracias señor Sixto y se quedó así o sea, ¿qué más me iba a decir? y las personas, gente del Uruguay gente de muchos países vivieron la experiencia durante 2 días y 2 noches atravesando ese portal dimensional aquí, en Punta Colorada en las playas de Maldonado ¿y qué es lo que buscan? ¿qué quieran? primeramente, lo que hay que entender es que estamos emparentados con ellos o sea, no es que ellos se parejan a nosotros nosotros nos parecemos a ellos porque somos siembra de vida extraterrestre a lo largo de toda la historia de la humanidad ellos han venido y han sembrado aquí su semilla se han incluso hibridado con nosotros todos los mitos y leyendas los pueblos antiguos hablan de que los dioses los enviados, los dioses o los ángeles tuvieron contacto sexual con las mujeres y con los hombres de la tierra o sea, no solamente con las mujeres también hubo con los hombres entonces, por ejemplo en la Mesopotamia en la antigua Sumeria una diosa muy popular entre los varones ya era la diosa Ishtar hasta Arteo y Nana ya que tenía varios noviecitos terrestres entonces ellos han tenido contacto con la humanidad a lo largo de toda nuestra historia y nosotros somos el resultado de ese continuo contacto ahora lo que pasa es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño ahora es como un adulto o un adolescente entonces ya no puedes tener la interacción que tenías antes ahora porque hay lugares donde es seguro que uno pueda encontrar es más hay un campo magnético porque está predispuesto a que sea así en determinados lugares ciertamente por ejemplo ahora a comienzos del año fuimos con un grupo grande aquí tanto del Uruguay como de varios países nos fuimos a la isla de Pascua uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra ahí hemos ido incluso con un psiquiatra asesor del CEPA a la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena y la nave se apareció delante de todos los testigos incluso del propio psiquiatra y de militares de la Fuerza Aérea Chilena que sabían que se iba a recibir esto o sea porque nosotros les anunciamos les avisamos que se va a dar esta experiencia bueno ahí en la isla de Pascua pues hay corriente energía telúrica tan poderosa si tú vas desde la población de Jangaroa en dirección a la playa Naquena que es la playa más bella que tiene la isla de Pascua hay una cuesta bien pronunciada entonces se apaga el motor de la movilidad o sea del autobús ya tú dejas en neutro y el autobús comienza a ir cada vez más rápido hacia arriba sube la cuesta hacia atrás y a toda velocidad ya pero con el motor apagado ¿por qué? porque lo jala la fuerza de tracción magnética que hay en ese lugar es increíble y toda la isla de por sí es como un portal dimensional los guardaparques del parque nacional Rapanú o sea de la isla de Pascua nos contaron que ellos habían estado haciendo bajadas por los acantilados del volcán Poique y en una cueva habían encontrado unos cráneos y unos huesos cráneos de entre humano y reptil y huesos el doble de largos del tamaño de un ser humano normal y no lo habían dado a conocer porque si lo daban a conocer eso desaparece y nunca más se vuelve a saber nada del asunto ¿hay una teoría de dónde vienen? están viniendo nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene 400 mil millones de estrellas son por lo menos 100 mil millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia y hay cientos de miles de millones de galaxias pueden venir de cualquier parte ahora cuando nosotros tuvimos los primeros contactos estos seres decían que venían de una o sea de una colonia vía artificial en una de las lunes de Júpiter Ganímedes pero que ellos no venían de allí sino venían de Orión de estamos hablando de entre 300 y 500 años de distancia después cuando la nave aterriza bajan otros seres de 2 metros y medio de estatura parecían nórdicos escandinavos los otros eran como orientales como de 1 metro 80 pero estos eran como de 2 metros y medio y ellos decían venir de un planeta llamado Apu de la estrella alfa de Centauro a 4.2 años de distancia ¿cómo se comunican? la comunicación es mental o sea telepática o sea ¿a quién no le ha ocurrido alguna vez que estás en tu casa y de pronto escuchas que te están llamando y dicen mamá me llamas no pero estaba pensando en ti pues clarísimo escuché tu voz que decía mi nombre o de pronto los dos nos volteamos y nos decimos las mismas palabras estábamos pensando lo mismo o suena el teléfono el fijo que no tiene diferentes tipos de tono y ya sabes quién te está llamando o comienzas a pensar muy fuerte en un compañero o una compañera de la universidad que hace años que no ves y de pronto te la encuentras en el mercado y dice oye mira he estado pensando mucho en ti es que yo te estaba buscando necesitaba hablar contigo y eso ¿cómo le llamamos? hay universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París o como la Universidad de Moscú que tienen cátedra de parapsicología científica que estudian la percepción extrasensorial o sea eso existe lo que pasa es que la gente vive ignorante del tema entonces ¿por qué unas pocas personas tienen contacto y otras no? porque la mayoría ni siquiera se ha enterado de que eso existe entonces la gente no mira al cielo no mira al cielo de noche menos aún lo hace de día hay gente que dice ¿por qué yo no he visto un ovni nunca? bueno ¿hace cuánto que no ves una luna llena? hay gente que hace años que no ve una luna llena y todos los meses hay luna llena pero es que estamos esperando que el ovni aterrize o el platillo volador aterrize encima de tu cabeza ¿no? para que tengas el contacto entonces yo les digo aquí en el Uruguay hay zonas pero que fácilmente tú puedes tener una experiencia de avistamiento de encuentro hay gente hay gente que por supuesto que no cree en este fenómeno hay gente que hay gente que no cree en Dios hay gente que no cree que llegaron los astronautas a la luna pero la pregunta es para aquellos que pueden ser descreídos o incluso aquellos que pueden aceptar esto pero tienen algunas dudas ¿hay algo de qué temer? de ninguna manera si vinieran a hacernos daño hace tiempo que nos hubieran hecho polvo nos hubieran acabado nos hubieran destruido ¿y por qué hay tanto miedo? ¿será por un tema de mal marketing o de las películas? mala propaganda mira todas las películas hagamos una lista de las películas y a Teodía de la Independencia ¿qué te muestra? con ET vamos bien con ET vamos bien con ET vamos bien aunque lo quieren agarrar al final se tiene que ir Steven Spielberg que te hizo Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y después te hizo ET Extraterrestre hizo con Tom Cruise La Guerra de los Mundos hace poco y que la película pues es un o sea realmente ¿te molesta ese tipo de película? es que verdaderamente va contra la inteligencia de que extraterrestres están avanzados ya con un virus o una bacteria los puedes hacer puré o los puedes acabar con ellos no tiene sentido y además que sean capaces de cruzar el universo para venir a agarrarse a trompadas o a balazos con nosotros en la película por ejemplo cuando empezó a aparecer el fenómeno de los agroglifos de los círculos en los campos de cosecha que fue un fenómeno extraordinario al lado del radiotelescopio de Schill Bolton en Hampshire que es parte del proyecto CETI de búsqueda de vida inteligente o sea los grandes radiotelescopios están apuntados hacia el espacio tratando de buscar contacto con civilizaciones extraterrestres a 200 metros a 200 metros del radiotelescopio aparece un diseño hecho en el paisaje ya con la respuesta al mensaje enviado desde la tierra pues en 1974 por Frank Drake del proyecto CETI enviamos un mensaje al espacio en código binario ceros y unos silencios y pulsos y la respuesta al mensaje aparece a 200 metros del radiotelescopio lleno de militares llenos de científicos y nadie se dio cuenta cuando alguien hizo eso ¿cuál era el mensaje? ¿cuál era el mensaje? el mensaje era los números del 1 al 20 el idioma universal de las matemáticas después los elementos para la vida o sea el carbono el hidrógeno el nitrógeno el oxígeno la fórmula de los azúcares o sea las combinaciones realmente de los elementos después es la cantidad de nucleótidos que tiene el ser humano el código genético del ser humano la estatura promedio del ser humano metros 76 centímetros nuestra ubicación en el sistema solar a partir del sol ocupando el tercer planeta del sistema solar relación de tamaños distancias de los planetas después la cantidad de seres humanos que éramos en noviembre del año 74 4.700 millones de individuos y debajo la fuente de emisión del mensaje el gran radiotelescopio agresivo con sus 305 metros de diámetro de plato y casi 10.000 megahertz de potencia todo eso codificado en código binario ¿y alguien pudo descifrar la respuesta? naturalmente que sí porque respondieron de la misma manera ya el agroglifo que apareció era exactamente lo mismo los números del 1 al 20 vamos a explicar a algunos capaz que se les escapa el término el agroglifo viene a ser como ese diseño en la cosecha que se puede ver desde arriba tres campos de cereales en donde de pronto aparece una impronta o sea una impresión en donde las espigas no están rotas o sea no es que alguien las pisó simplemente están acostaditas en espiral hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales de los granos de las espigas lo cual descarta la posibilidad de que sea un fraude claro ya porque si es un o sea el fraude es que tú la pisas se rompe ya y no hay esa mutación entonces es muy fácil distinguir lo que son de lo que no son yo he estado en Inglaterra muchas veces hemos ido con investigadores a los agroglifos ya y es una pasada es maravilloso bueno el asunto es que como digo ustedes busquen en internet Schill Bolton agroglifos de Schill Bolton y van a ver como al lado del radiotelescopio pero al lado nada más apareció un rostro gigantesco tridimensional ahí lo estamos viendo el famoso rostro de Sidonia no sé si es este de 1976 las ondas Vikingo 1 y Vikingo 2 fotografiaron sobre la superficie de Marte una montaña donde había un rostro gigantesco se pensó que era un juego de claroscuros de sombras una formación natural pero muy cerca a ese rostro en la zona de Utopia y en la zona de de Eliseo se encontraron pirámides que no eran dunas de arena incluso una estructura como si fuera el pentágono de los Estados Unidos el pentágono que está en Virginia muy cerca de Washington ya un pentágono gigantesco solamente que cubierto por la arenita ya algún día haremos arqueología en Marte me ofrezco el voluntario y entonces vamos a poder excavar en todas esas zonas pero son espectaculares las fotografías tomadas en el año 76 por las ondas Vikingo y Vikingo 2 pero ustedes fíjense ahora todas las imágenes que está lanzando la Curiosity la sonda Spirit la sonda Spirit un pequeño tanquecito desciende sobre Marte ¿no? se desembala sola y la primera foto que toma es de su bracito ya extendiéndose luego su bracito tomando una muestra del suelo la siguiente foto la toma del cielo y aparece un objeto en forma de cilindro pasando en el cielo marciano tomada por la sonda no tomada por un bromista o por alguien que quiere sacar dinero ahora uno dice ¿qué antecedentes hay de esta foto? o sea esto lo toma pues en el año 2003 pero ya en 1989 la sonda Fobos 2 enviada por los rusos llega a las lunas de Marte Fobos y Deimos toma una foto y entre las dos lunas aparece un objeto cilíndrico de 24 kilómetros de largo que es el mismo objeto que aparece años después tomado por el tanquecito robot sobre la superficie de Marte ¿qué explicación da la NASA? no tenemos explicación alguna y ahí se acabó todo o sea no es que no existan evidencias lo que pasa es que cuando son evidencias problemáticas o sea que verdaderamente remueven el suelo el piso la base que se tiene dicen simplemente no tenemos explicación bueno Sixto vamos a contarle a la gente que vas a estar 7 y 8 y 9 de diciembre en Uruguay 17 y 19 entre Magallanes y Gaboto con distintas charlas los extraterrestres y el cambio climático los mensajes del cosmos y el futuro cambiado y conexión intraterrena y el 10 y 11 de diciembre se estará dando en el Hotel Crystal Palace el seminario taller interacción con los elementos para guiar el futuro planetario así que la propuesta queda hecha para todos estos días justamente frente a la explicación cómo tener una experiencia de contacto o sea uno se puede preparar y predisponer pero más que una técnica es una actitud como te digo si tú tienes una actitud positiva si tú piensas que eso existe y tratas de darte una oportunidad te vas un día con un grupo de amigos o amigas ahí a las playas de Maldonado y te pones a hacer una breve meditación de la que hayas aprendido de la que te imagines o de la que se te ocurra puede ocurrir cualquier cosa porque antes como que había que preparar mucho una experiencia de contacto ahora no ahora están mucho más accesibles de lo que uno se puede imaginar muy bien bueno buen mensaje para aquellos que tienen ganas de experimentar con esto de los contactos perdón muy bien momento de contactarnos ahora con un ser del más allá con un ser no se sabe de qué planeta vino no